No vuelvas a decir jamás que has triunfado en la vida Hay cosas de fortuna, hay cosas de amor Porque si apuestas una vez y pierdes la partida Se juega la ruleta y en sus cuentas lo clacan a sorprender Si apuestas al amor, cuantas traiciones Cuantas tristezas, cuantos desengaños se quedan Cuando el amor se aleja, como en las noches negras Sin luna y sin estrellas Amigo, ¿cuánto tienes? ¿cuánto vales? Príncipe de la actual filosofía Amigo, no riegas la partida Tomemos este trago, brindemos por la vida Brindemos por la vida, pues todo es porque Si apuestas al amor, cuantas traiciones Cuantas tristezas, cuantos desengaños se quedan Cuando el amor se aleja, como en las noches negras Sin luna y sin estrellas Amigo, ¿cuánto tienes? ¿cuánto vales? Príncipe de la actual filosofía Amigo, no riegas la partida Tomemos este trago, brindemos por la vida Brindemos por la vida, pues todo es porque Bornante Ríos Crédito Ríos 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 Gracias.